Comisario, déjenos pasar. Voy a tomar asiento. ¿Quién fue? Yo no. Yo tampoco. Yo menos. Y el cuarto portugués sigue muerto. El sombrero del primer portugués estaba mojado adelante. El de segundo portugués estaba seco en el medio. El tercer portugués también estaba mojado adelante. Y el de cuarto portugués estaba completamente mojado. ¿Qué hacían en esa esquina? Esperábamos un taxi. Lloría muchísimo. ¿Cómo llovía? ¿Quién vio lo que pasó? Yo miraba hacia el norte. Yo miraba hacia el este. Yo miraba hacia el sur. Y el muerto hacia el oeste. ¿Quién tenía paraguas? Yo no. Yo estaba bajo el barrio. El paraguas era el chico. ¿Quién oyó el tiro? Yo soy corto de vista. La noche estaba oscura. Tronaba y tronaba. ¿Cuándo vieron al muerto? Cuando acabó de llorar. Cuando acabó de tronar. Cuando acabó de morir. ¿Qué hicieron entonces? Yo me salí de sombrero. Yo me descubrí. Mis homenajes del muerto. ¿Entonces? ¿Qué hicieron? Uno maldijo la suerte. Uno se arrepiaba agua. Uno nos trajo corriendo. Usted lo mató. ¿Yo señora? No señor. ¿Yo señora? Sí señor. ¿Yo señora? Sí señor. Uno mató, el otro murió y los otros no vieron nada. Por favor, comisario Jiménez, explíquenle a esto que ya me colmaron la paciencia. Uno miraba al norte, otro al este, otro al sur y el muerto al oeste. Habían convenido en vigilar cada uno una bocacalla distinta, para tener más posibilidades de descubrir el taxímetro en una noche tormentosa. El paraguas era chico y ustedes eran cuatro. Mientras esperaban, la ciudad les mojó la parte delantera del sombrero. El que miraba al norte y el que miraba al sur, no tenían que darse vuelta para matar al que miraba al oeste. Les bastaba mover el brazo izquierdo o derecho a un costado. El que miraba al este, en cambio, tenía que darse vuelta del todo, porque estabas de espalda a la vista. Pero al darse vuelta, se le mojó la parte de atrás del sombrero. Su sombrero está seco en el medio, es decir, mojó adelante y atrás. Los otros dos sombreros se mojaron solamente adelante, porque cuando sus dueños se dieron vuelta para mirar el cadáver, había dejado de llover. Y el sombrero de muerto se mojó por completo, al rodar por el pavimento húmedo. El asesino utilizó un arma de muy poco calibre, un matagatos de esos con que juegan los chicos o que llevan algunas mujeres en sus carteras. La detonación se confundió con los truenos. Pero el segundo portugués tuvo que localizar en la oscuridad el único punto realmente vulnerable a un arma tan pequeña, la nuca de su víctima. Entre el grueso sobre todo y el engañoso sombrero. En esos pocos segundos, el fuerte chaparrón le empapó la parte posterior del sombrero. El suyo es el único que presenta esa particularidad, por lo tanto, es el culpado. Levántense. Ustedes no se pueden retirar. Usted me tendrá que acompañar. Ustedes no se pueden retirar. Gracias.